Riferos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Oso Rift. Como siempre muchas gracias por sus suscripciones y por ver todos estos capítulos. El día de hoy tenemos un tanque muy interesante que está pues casi recién puesto, por decirlo así, está novato, pero mucho que verle. Es el tanque de Rafa Macías. Rafa, pues muchas gracias por recibirnos en tu casa a ver tu hermoso tanque. Al contrario Lalo, muchas gracias a ti por tomarme en cuenta en este tanque tour. Siento que es mucha responsabilidad después de ver los tanques que nos has mostrado en tus vídeos, pues que ahora le tocó el mío. Sí, aquí el reto con tu tanque, ahorita lo vamos a estar viendo amigos, tiene muchos frags, porque Rafa tiene relativamente poco en el hobby, pero pues dentro de un año tiene, o tiene que crecer o tiene que crecer. Sí, totalmente, así es. Gracias Lalo. Rafa, platícanos un poquito de tu historia en el acuarismo. Ok, mira, yo inicié en esto del hobby del acuarismo hace un año exactamente, cuando inició la pandemia. Con el encierro, viendo vídeos con mi hijo de YouTube, vimos una pecera, pero era de agua dulce. Entonces me dijo, papá quiero una pecera, un pececito, no sé qué. Entonces me puse a investigar y monté un tanque de plantado. Ok. Este se me dio muy bien y después creo que el reto para los tanques de agua dulce son los peces disco. Sí. Entonces empecé a buscar un tanque para montar un acuario de peces disco y vi anunciado en Facebook una pecera que estaba vendiendo un tal Adrián Cortés. Se me hace que lo conozco. Sí. Yo en su momento todavía no sabía quién era. Entonces lo contacté, era un tanque que vendía de 90 por 60 por 60 con zomp, mueble y el tanque. Entonces le dije, sabes que lo quiero. Se lo pagué y cuando fui a recogerlo a su casa, quien tenga el gusto, la fortuna de poder conocer su tanque, van a saber de lo que hablo, porque su tanque lo tenía en el patio. Entonces me dijo, pásate. Entonces entro a su casa y si se fijan, de la izquierda tiene un cuarto donde tenga su tanque. Ajá. Vi su tanque y me quedé impresionado. Te enamoraste. Sí, no, y dije, ahí sí me olvidaron los peces disco. Ajá. Dije, quiero un tanque marino. Entonces en ese momento pues me llevé la pecera que ya le había comprado, pero le encargué ya esta. Él fue el que me fabricó esta junto con Abraham. Ok. Entonces me hizo la pecera, la base de PTR y el zomp. A ver, ¿esta pecera cuánto mide? Mide 1.20 de frente, ajá. 50 de fondo y 50 de alto. Ok. Es de cristal de 9 milímetros, templado, con los cantos pulidos. Ok. Pero antes de que se me olvide, saludos Adrián, saludos ahí a la Abraham, a todo Once Riff. A los dos. Hola. Sí. Aquí están sus obras, chamacos. Sí, 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 totalmente. Muy bien. Bueno, entonces ya nos dijiste, ¿cuántos litros tienen? Ya reales, contando el ZOM y el tanque son 370 litros. 370. Sí. Muy bien. Así es. Ok. Ahora, como siempre, vamos a empezar con el equipo. Ya nos platicaste un poco de tu background. Realmente eres joven en esto. Sí. Y por lo que veo ya tienes hasta en las venas grabado todo lo que es el, el viso, perdón, el hobby. Sí, 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 sí. El hobby de Arrecife. Sí. Entonces, pues vamos a empezar de arriba hacia abajo. Perfecto. Platícanos, ¿qué lámparas tienes? Or, yo tengo tres, esta, no, perdón, XR15. Una radio XR15. Ajá. Generación 4. Ok. Con ellas tengo poco, relativamente, tengo un mes que las acabo de comprar. Ok. Anteriormente tenía una Aira 52 y dos 16 HD Rift. Ok. Este, y tengo de soporte o como suplemento dos barras Orfec generación 3. Son las de luz de día. Ok. Muy bien, muy bien. Y bueno, ya estoy viendo que eso es más que suficiente en tu luz. ¿A qué altura la tienes? Se me hace un poquito alta, pero ¿qué altura es? La tengo a 30 centímetros ahorita actualmente. Ok. Fíjate que le pregunté yo a Sanjay Yoshi. Ajá. Que dice que él siempre le preguntan, ¿cuál es la altura? Dice, la altura, para mí, como tiene todos sus tanques y también este Jake Adams, dice que está, pone la lámpara y empieza a subirla. Cuando la luz pasa aquí, es la altura. Ok, ok, ok. Pues ahí lo que él dice, pues como le ha funcionado. Va, va, va. No sé si a todo mundo, que aquí en este caso, pues tendrías que apagar la Orfec para. Sí, para ver. Para hacerlo centrado con esta, ¿verdad? Ok, sí, lo voy a tomar en cuenta. A lo mejor esa es una, pues no sé, digo, porque aquí se ve que sale un poquito, a lo mejor yo creo que estás muy cerca. O sea, bajarlas poquito, unos 2 o 3 centímetros. Sí. Y aprovechan tus corales mejor eso, ¿no? Perfectísimo. Que no se te achichares. Muchas gracias, muchas gracias por eso. Sí, no, de hecho, hablando de achicharrar, cuando metí la lámpara la 52 HD, en mi falta de experiencia, yo llegué y la puse al 100%. Dije, pues mientras más luz, mejor para los corales. No, pues cuál. Achicharré todos mis corales que tenía en su momento. Entonces ya aprendí. Entonces ya cuando monté estas XR15, las puse en modo aclimatación un mes y de hecho van terminando de aclimatarse y ya están otra vez ya al 100%. Bueno, entraste bien con aquel dicho que dices echando, perder se aprende. Así es, así es. Así es. Ok, ahora, la base me estabas diciendo que tú la hiciste, ¿verdad? Sí, esta base yo la hice. Es perfil Bosch, ¿verdad? Exactamente, de aluminio. Me guié con un diseño que un compañero del hobby tiene, este Omar Neri. Nada más que la quise hacer yo porque no quería que la base se soportara de la pecera, sino más bien yo la atornillé al mueble para no cargarle más peso al tanque. Entonces la diseñé yo a mi gusto y forma, entonces creo que me quedó bastante bien. Sí, se ve muy, muy bien. Se ve muy bien, sí me gusta. Y aquí mismo aproveché para ponerle los ventiladores. Tengo dos ventiladores que trabajan a 120. Ajá. Sí, son medio ruidosos, pero son muy efectivos. Sí, o sea, con estos dos te ha de bajar la temperatura rapidísimo. Sí, sí, sí. 5 o 10 minutos ya me baja a medio grado, me corre a medio grado. Órale. Entonces sí están, y los tengo aquí. Originalmente los tenía entre las lámparas. Pero en un video de los que hiciste con Lalo Ortiz, él recomendaba ponerlos en el... Donde hubiera flujo, sí. Exactamente, entonces los coloqué ahí y la verdad, muy bien. Funciona mejor, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Te evaporan menos y frían más rápido. Exactamente. Ok, sigamos hacia abajo con el equipo. ¿Cómo mueves aquí las... el cazador ya la tiene? Ok, mira, tengo una llevado, la CP 120 creo, que es para 120 centímetros. Con esta fue con la que inicié. Después le metí... Bueno, al principio con esta era más que suficiente, pero cuando... Como quería meter yo a Corporas y escuchaba que para las a Corporas el flujo es importante, le metí dos de Acolumination, dos Niros. Ajá. Entonces tengo esta Niro 5 y acá de este lado atrás, abajo, tengo una Niro 3, que es para que me mueva todo el flujo por atrás. Oye, ¿la Niro 5 es la más grande? Sí. ¿A qué porcentaje la tienes? Porque dicen que a pesar de que se ve pequeña, están bien poderosas. Esta la tengo al 75% durante el día y en la noche la bajo al 10% nada más para que tenga un flujo más tranquilo. Sí, como en el mar, no como simula. Exactamente. Muy bien. De hecho, la llevado la tengo con este programador de tiempo y a las 7 y media de la noche se apaga y vuelve a iniciar hasta las 8 de la mañana. Y no más deja las puras Niros. Así es. Ah, perfecto. Muy bien, pues sigamos viendo abajo. A ver, destapa tu zomp. Vamos a ver qué tienes ahí abajo. Ok, a ver, veme platicando. ¿La caída la tienes del lado izquierdo? Del lado izquierdo, o sea, tengo dos caídas. Ajá. Este, justo debajo de las caídas tengo un UV que le llaman como externo. Es un perija de 18 watts. Ok. Ay, ahí todo lo que pasa. Todo lo que pasa, pasa exactamente por el UV. Órale, muy bien. Estos acrílicos negros se los puse por recomendación del UV. Sí, para que no esté saliendo la luz y no le va a hacer daño a alguien. Exactamente, y también para que la bacteria del lado derecho que tengo también no se muera. Ah. Entonces también aquí le metí yo. ¿Tiene un separador? Ok. Sí. Ok, ok. Después de ahí pasa a lo que es el refugio de Aga Chaito. Ajá. Originalmente el diseño del zomp no era así. Ajá, lo modificaste. Lo modifiqué, de hecho, yo no tantea yo. Ya ves que casi no se mete en ningún tanque. No, no, saludos, Jonathan. Ya te conocen en todos los tanques. Así es. Jonathan me ayudó a modificarlo porque originalmente yo tenía primero a mi skimmer de este lado y mi Aga Chaito acá. Sí. Entonces me dijo que mejor lo modificara para que el Aga Chaito aprovechara más los nutrientes que tiene el agua. Ajá. Y que ya el skimmer funcionara o hiciera menos trabajo. Muy bien. Entonces lo modificamos. Entonces puse aquí ya el Aga Chaito. Tengo algunos bangles. Muy bien. De ahí se pasa a lo que es el skimmer. Ok. Atrás del skimmer tengo de los canutillos esos chinos que venden de cerámica. Tienes un bonche ahí. Tengo como unos 25 más o menos. Muy bien. Y ya pasa a lo que es la bomba de subida. ¿Qué skimmer tienes antes de que sigamos? Tengo un Bulbul Magus A5. Curve 5. Ah, está perfecto. Sí, es para hasta 500, 600 litros. Entonces mi tanque es de 370. Está perfecto. Súper bien. Muy bien. De ahí pasa a lo que es la subida. Bomba de subida tengo una Pure Choice Aquatics. ¿Cuál de ellas? La DC 6500. Ah, bastante bien. Sí, mueve 6500 litros por hora. Ajá. La verdad, muy buena bomba. No hace nada de ruido. Tiene varias programaciones. Yo la tengo en la número 1. Maneja hasta 20 velocidades. Yo la tengo en la 17. Flujo continuo. Flujo continuo. Yo también la... Yo creo que ese es flujo continuo porque ya es que trae una opción para mover sedimentos o eso, pero pues como... No sé cómo funciona esa. No, yo también nunca la he programado. De hecho, una vez la quise poner, pero el problema es que como baja y sube la potencia, tenía un problema con mi... Este... Hato. Ajá. Porque el sensor, cuando subía el nivel del agua... Se apagaba. Pitaba. Luego bajaba y me echaba agua. Entonces era muy... Era muy problemático. Entonces lo mejor la dejé con flujo continuo. Sí, fíjate que ese es un problema, ¿eh? Sí. Ahora que lo mencionas. Y al final tienes tu autorrellenador, el agua dulce. Exactamente. ¿Cuántos litros le caben a ese para tu relleno? 20 litros. ¿Cuánto te dura en tu tanque? Ahorita, cuando ya estamos en tiempos de frío, me dan durando como 4 o 5 días. Ok. Casi no evapora. Muy bien, muy bien. Y pues del autorrelleno es un ice cap. La verdad es bastante bueno también. Ok. ¿Te ha funcionado bien también? Así es. Así es. Perfecto. Del lado derecho, aquí ya fue una improvisación que hice después. Es mi cuarto de máquinas, por así decirlo. Tengo reactor de calcio. Este, con una bomba camoer de flujo continuo. Ok. ¿Cuál compraste? ¿La grandota o la chile? La grande, la grandota. Así es. ¿Cuánto estás aplicando? Ya una vez menos platicando. 30 mililitros por minuto. Ok. ¿Y a qué pH la tienes el reactor? En 6.4. ¿Qué media estás usando? Estoy usando la ARM y la complementé con la de Two Little Fishes de magnesio. Ok. Entonces con esas dos las estoy... ¿Y te está dando los niveles de magnesio y todo? Sí, los tengo en niveles óptimos. ¿Leíste, no sé si bien, alguna instrucción del magnesio de Two Little Fishes? Si tiene alguna recomendación de pH, de manejar el nivel de pH a cierta cantidad. Ellos dicen, bueno, mencionan en el empaque que se disuelve a 6.5. Ah, bastante bien. Sí. Porque acá siempre la dolomita es un problema porque la dolomita que es donde viene el magnesio se anda diluyendo a 6.2, 6.1, 6. Ah, perfecto. Sin problema. Yo lo tengo, de hecho lo tengo programado para que cuando llegue a 6.5 se prenda la válvula selenoide y empiece a inyectar CO2 a la cámara. Ajá. Y al 6.3 se apaga, entonces se fluctúa entre 6.3 y 6.5 el pH de la cámara. Bastante bien. Le improvisé yo una segunda cámara con un contenedor de los de ósmosis. Ok. Para que ya esa segunda cámara bajara un poco, bueno, subiera un poco más el pH y no llegara tan bajo a mi... ¿Y en cuánto está el pH en tu tanque? Lo manejo entre 8.3 y 8.4. Bastante bien, ¿no te lo baja bien? Le digo, no te lo baja, está muy bien. De hecho, hueco, es que lo complemento con un reactor de Calwasser. Al principio, antes de meter el reactor de Calwasser, sí me bajaba a 7.8, 7.9 el pH del tanque. El reactor ya te lo subió. Me lo sube exactamente. Entonces, del reactor de Calwasser ando editando 2 litros en el transcurso del día. Ok. Lo tengo con una dosificadora llevado. Ajá. Entonces, lo que hice yo es, cada hora adicta ciertos mililitros al tanque. Ajá. Y esos mililitros que saca del reactor de Calwasser, la otra bomba los repone al reactor. Ok. Y el reactor lo activo cada dos horas para que agite la... Sí, para que siempre esté la... ¿Y cada cuándo rellenas este...? Al mes lo cambio. Ok. Quita lo que hay y pones... Lo lavo y le vuelvo a meter otra vez. Perfecto. Y por lo que está muy bueno ese reactor, se ve muy padre. Es casi igual de profesional al de... Al de Oso Rift. Sí, 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 sí. Es un Bubble Magus ese. Y tengo un reactor de carbón activado, se lo tengo 24 a 7. Ese no lo pago. Todos los días. Todos los días. ¿Cada cuándo lo cambias? Ese lo cambio cada mes también. Ok, muy bien. ¿Te ha funcionado bastante bien? ¿Se ve bastante clara tu agua? Sí, 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 la verdad sí. Sin ningún problema. Muy bien. ¿Qué nos falta de allá? Bueno, ya está la dosificadora. ¿Dosificas algo más? Sí, este, complemento mi reactor de calcio con elementos traza. Este, hace poco Adrián Cortés, bueno, su hermano, este... Ah, no me acuerdo cómo se llama su hermano. Alberto. Alberto. Beto. Beto ahí. Ajá, sacaron los elementos traza para reactor de calcio. Entonces, lo que hacen es, en base a la media que tú tienes en tu reactor, ellos hacen una combinación de elementos, está como el tipo Infusion de Triton. Ajá. Ellos se sacaron el suyo. Ajá. Entonces, complemento eso porque al principio no tenía eso y mis corales tenían buen crecimiento porque estaban todos pálidos. Perdieron color totalmente. Ok. Entonces, empecé a editar ese hace tres meses y ya recuperaron su color. Sí, no sé, muy bonitos colores, ahorita lo vamos a estar viendo. Sí. Entonces, nada más elementos traza y, pues, de vez en cuando, adito cada 15 días lo que es el lodo de Aquaforest, el Life Source. Ok. ¿Ese para qué es? Este, sirve para, este, trae minerales que también son importantes y se supone que ese lodo lo extraen de los manglares que están en Indonesia. Ok. Y trae minerales, trae bacteria, muy bueno. Yo, la verdad, tengo ya como un mes aditándolo y también. Fíjate que ese no lo conocí, ¿cómo lo aditas? Es tal cual la presentación, es una bolsa con lodo. O sea, tú lo hueles y huele al lodo estancado. Ajá. Entonces, agarras una cucharada, lo pones con agua del tanque, lo revuelves, lo agitas. Ajá. Y lo que yo hago antes de vertirlo a mi tanque, le pongo un imán, porque ahí sí trae muchos metales pesados. Ok. Entonces, lo vierto y ya lo que se queda en el imán pegado es lo que ya no, es lo tiro, pues, así ya no lo meto al tanque. Ajá, qué interesante. Sí, la verdad, está. Ok. Está bastante bien. ¿Has hecho algún ICP o algo o planeas hacerlo? De hecho, la acabo de comprar, mañana se la voy a llevar a Terry. Ok. A mandarla, pero sí para, quiero ver, en base a los elementos, traza de Adrián y estos del lodo que estaba aditando y eso, cómo están mis niveles. A ver qué te pinta, para qué lado, ¿no? Exactamente. Oye, vamos a ver tu cuarto de máquinas de este lado, ahora que veo que tienes todos los controladores ahí. Ok. El cablerío, si quieres, bueno, ahorita lo vemos, de todos modos. Ok. De lado izquierdo, hice una pequeña puertita ahí para tener mis controladores a la vista, pero lejos del alcance de mis hijos. Sí. Que los vean, pero que no los toquen, ¿no? Exactamente. Controlo la temperatura con un Inkbeard. Es la versión que trae Wi-Fi, entonces esto lo puedo estar monitoreando en cualquier parte que esté. Ok. Están los controladores de las bombas, de los generadores de olas, de la bomba de subida. Ajá. Tengo un controlador Milwaukee para medir el pH del tanque y tengo un controlador Milwaukee también para medir el ORP del tanque. ¿Los dos son controladores o uno solamente es monitor? Son controladores los dos. Ok. Mi intención es, ya en los próximos meses, poder meter un ozono. Y meterle la punta de ORP para... De hecho ya la tengo, nomás sería meterle el ozono para con el controlador poderlo estarlo control prendiendo y apagando. Ok, muy bien. Que siento que no es tan mal, lo tengo en 330, 300... Bastante bueno, ¿eh? Sí, 328 está ahorita. Sí. Y mi pH en 8.3 creo, sí. Que te ha ido un chorro el UV. 8.4 está ahorita el pH. Pues ya tienes casi todo el equipo listo para lo que sea, ¿no? Para que esto se vea llenísimo en poco tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, todo el equipo lo tengo conectado a barras Wi-Fi. Entonces desde el teléfono lo puedo estar prendiendo y apagando en cualquier parte que esté también. Yo tuve un problema con una de las barras Wi-Fi. Se me iba la luz y se desconectaba. Tenía que venir a resetearla y eso. Ajá. De hecho, ajá. De hecho tengo el problema con una de esas, de esas tres son la misma marca. Ajá. Lo que pasa es que la versión del software que traen, la anterior, cuando se va la luz, no prenden solas. Ajá. Se queda apagada la barra. Pero las otras dos sí prenden. O sea, la versión nueva del software ya prenden cuando se va la luz, vuelven a prenderse solas cuando regresan. Ok. Entonces lo que hice yo fue configurar mi equipo para que con la barra que no prende, conecte los equipos que no son tan indispensables para la pesera. Ok. Y los demás, los vitales, sí los tengo conectados a las otras dos para que cuando regrese la luz se vuelvan a activar. Ok, ya tú vienes a resete y ya prendes. Ajá, exactamente. Ok. También este, en base a tus videos, este, me robé la idea, hice una batería de respaldo para mi bomba de subida. Entonces, de hecho la acabo de instalar, tendrá una semana, está quieto. A ver, muéstralo, muéstralo. De hecho vi que tienes un cargador medio especial, ¿verdad? Sí, mira, de hecho, aquí están. Lo que yo hice fue puse dos baterías en paralelo para que fueran 24 volts, que es la energía que necesita la bomba de subida. Ajá. La he dejado con una, pero sí notaba que se bajaba el flujo. Ok. Porque la bomba trabaja 24 y una sola batería es de 12. Ajá. Entonces le puse las dos a 24, entonces ya jala sin ningún problema como si hubiera luz. Y le puse un cargador a las dos baterías, es este cargador, es un cargador inteligente, que lo que hace es que cuando las baterías están cargadas al 100%, corta la energía para no seguirlas cargando. Ok. Cuando las utilizas, que se baja la energía, en automático se prende el cargador y las empieza a cargar otra vez, para cuando lleguen al 100%, se apagan. Entonces con eso alargas la vida de tus baterías, no las desgastas tan rápido. Ah, yo quiero una. Yo quiero uno de esos, luego me compartes el link, ¿no? Porque sí está muy, muy interesante. Porque, por ejemplo, yo cada mes desconecto, descargo la batería por completa, das de cuenta, desconecto la vórtica a la que la tengo, la desconecto y al día siguiente, allá en la tarde, noche, que veo que se apaga, la vuelvo a conectar. Ya sé que se vació la batería. Pero a veces me olvida en dos o tres meses, entonces siempre está metiendo carga y torna las baterías tarde o temprano. Sí, sí, exactamente. Con eso la verdad es bastante bueno. Me lo recomendaron en el grupo de WhatsApp de Ciudad de México ahí. Un chavo que hizo también sus baterías así. Y de ahí fue donde saqué la idea para comprar ese cargador en específico. Excelente. Ok, ahora vámonos. ¿Con qué empezamos? ¿Con los peces o con los corales? Con los peces, porque los corales, los nombres me fallan a mí. A todos. ¿Qué es eso? Un acrópora. ¿Y eso? Una montípora. Así es. Y eso algo entre las dos cosas, casi casi, ¿no? Así es. A ver, ¿cuál es? Bueno, veo que tienes dos cirujanos de muy buen tamaño. Sí. Ahí veo unas copas al fondo, ¿verdad? El que anda peleando. El peleonero. ¿Cuántos cirujanos tienes? Tengo cuatro. Tengo el cirujano de velo. Ese fue de hecho el primer cirujano que metí en mi tanque. Ajá. Tendrá en mi tanque diez meses. Lo compré chiquitito y ya creció bastante. Tengo un cirujano amarillo. Ese ya lo compré grande, lo agarré de un desmonte. Ajá. Pero cuando lo agarré, el pez estaba pálido totalmente. Lo agarré hace como tres meses y ya empezó a recuperar su color. Tengo un cirujano escopas y un cirujano azul que está escondido. Una doris. Ok, el escopas ya lo vi. Oye, estoy viendo al foxface. ¿Así es el color? Sí, ese es una versión que le llaman Fiji. Es un bicolor. Ese lo agarré ahí con Terry. ¡Órale! La verdad tenía ganas de un foxface, pero veía en tus videos que el que tiene punto pica corales. Sí. Entonces, pues que me quise ir por este y lo llegó, me avisó y de volada fui por él. ¿Y no te ha picado? No, para nada. Tendrá ahí conmigo ya dos meses y la verdad no. Muy bien. Oye, ¿y ese que está ahí medio raro al frente? Este, fíjate, no sé qué sea. Es un nacional. Lo conocen como un pez nacional. Este, me lo regalaron. Me dio un centímetro y ha crecido bastante. Lo he querido sacar, pero no se deja el canijo. Oye, el rato va a tener un curricán y me parece. A ver que sale y ya. Sí, pero sí, la verdad está... Al rato, capaz que es un jurel en tamaño juvenil y al rato te crece tus ochenta centímetros. De hecho, he visto videos de ese pez que sí crece bastante. Entonces, sí, mi intención sí es poderlo sacar algún día. Ok. Antes de que crezca y se empiece a pelear o haga un despapuaya dentro. O comerse corales, digo, peces. Así es. Tengo cuatro ocellaris, cuatro payasitos. Ajá. Dos que están acá en las anémonas, que hicieron simbiosis. Y los otros que están acá, esta parejita de acá. Ajá. La verdad, sin problemas. Los metí también al principio de que monté el tanque. Chiquititos. Y han ido creciendo ya. Ok. Ahí el coris amarillo ese que anda de mitotero. Tengo un coris amarillo. Tengo también un pseudocromis púrpura. Un gobio mandarín que está aquí atrás de la pectinia, que ahí va subiendo la roca. Tengo un... Ya le dio pena y se fue a mirar. Un blenio podadora, come algas. También por ahí va a estar escondido ahorita. Allá está, de aquel lado la damisela, la... ¿Cómo existía? El pseudocromis púrpura. El pseudocromis púrpura. Allá está a la orilla de aquel lado. Ajá, ahí está, en la esquinita. Ese, al principio era un canijo. Peleaba todos los peces. Lo bajé el son un mes. Lo subí y ya como si nada. ¿Quién la pseudocromis? Sí. Ojalá, yo no sé qué eran peleores. Sí, sí, son peleores. Son territoriales. Ok. Pero después de que lo bajé y lo subí ya tranquilo. Llegó al barrio después. Exactamente. Y aquí abajo de esta roca tengo como un watchman. Ah, sí, se alcanza por ahí. Puntos rosas. Y creo que ya de peces son... Ah, y tengo dos cromis azules. Ok, que esos no los he visto, pero por ahí van a aparecer en un momento. Sí, una está aquí atrás de esta acrópora. Ahí se alcanza a ver escondidita. Ah, sí, es cierto. Y la otra se mete una piedra acá también abajo de las anémonas. Son tímidas. Sí, sí, sí. Y de peces es... Es lo que es todo de los peces. Ahorita sí. Pues, ¿qué más quieres? Tienes un chorro. Yo quisiera también meterle otro bonche a mi tanque. Y ganas no me faltan, pero sé que por la capacidad de mi tanque yo creo que ya está al límite. Sí, sí, yo creo que sí. Sí, sí, ya mejor ya no. Ok, ahora vamos a ver los corales. Pues ya vimos que tienes un chorro. Estoy viendo ahí la figura, es de las de Omar esa de... Sí. Que te sacaste una rifa, ¿no? Ya ahí tiene... ¿Qué le pusiste? Tiene una alifastrea John Deere. Ok. Que es amarilla con las puntas verdecitas. Ok. Igual esa la agarré de un centímetro por un centímetro. Y ahí la lleva ya. A ver qué tal se veía que está todo cubierto. Sí. A ver, impresionante. Sí, sí, a ver qué tal. Ahí les mando después fotos. Ok. Y bueno, pues ya veo ahí que tienes un buen de acróporas. Todas, casi todas tan pequeñas. Sí, acabo de empezar. De hecho, tengo poco con las acróporas. Yo creo que unos cuatro meses, tres meses de las primeras que metí. He ido metiendo poco a poco. Empecé con las básicas para ver si se me daban. Y la verdad sí han tenido buen crecimiento. Ya me empecé a meter con acróporas un poquito ya más high, por así decirlo. Y la llevan bastante bien, la verdad. Sí, Iván. De hecho, yo creo que ya estoy viendo los espacios. Ahorita caben bien. Pero ya que crees que voy a tener ahí problemas. Te voy a ver en líos con eso. Voy a tener que ser reacomodos. Pero sí, de hecho, estas que están en esta piedra, que son las más chiquitas. Las agarré del desmonte que tuvo que hacer este desafortunadamente el Arman. Ay, sí, su tanque. Sí, no, estaba precioso. El día que fue a verlo, tenía unos colores impresionantes. Impresionantes, ¿no? Sí. Entonces, ahí agarré varios fracks de con él. Y son esas tiendaneras aquí en el tanque en el mío una semana apenas, yo creo. Ok. Ya tenían lugares para esperarlos, ¿no? Sí, 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 ya hicieron unas modistas. Que de hecho, tuve que sacar algunos colores que de buen tamaño para hacerles espacio a esas. Muy bien, muy bien. Ahora vamos por la otra parte. Digo, de los que son los LPS, tienes un chorro de... Eufilias. Eufilias. Estoy viendo acá un... Un Hammer Wall. Un Hammer Wall, exacto. A ver, vamos viendo ya para acá. Ese sí te lo vas a ver, aunque sea o no. Sí, no, sí, sí, sí. Es un Hammer Wall. Este, cuando llegó originalmente, tenía... El cuerpo del pólipo es como amarillo. Ajá. Y las puntas rosas. Ajá. Al lado tengo un Hammer... ¿Cómo le llaman? Grafted. Grafted. Ajá, que tiene dos tonos. De color, ajá. Ajá. Aquí en la esquina tengo dos Frogs Pounds. Uno es verde puntas moradas y el otro es morado puntas verdes. Ajá. Un Hammer Gold. Ok. Este, también me... Uy, sabes que está de muy buen tamaño. Casi todos los Hammer Gold que he visto en todos los tanques, casi todos, están muy pequeños en las cabecitas. Sí, no, de hecho así te las ven. Yo ahora cuando agarré esta cabeza tenía medio de dos centímetros, yo creo. Ya se dividió. Son como tres cabezas. Tengo con él como cuatro meses. Ha crecido bastante bien. Tengo del lado, un poquito más a la derecha, tres Lobofilias. Ah, no, hay que ver aquí la joya de la corona, ahí arribita, a ver. ¿La Pectinia o la Scully? La Scully, la Scully. La Scully, esa Scully me la pasó el buen Alan Correa. Un saludo al Alan. Saludos, mi Alan. Sí. A ver cuándo me toca a mí una, eh. Sí. La verdad es que tiene colección, ya le tocará su tanque tú. Sí, no, tiene unos colores preciosos el Alan. Sí, tengo esa Scully, también la acabo de meter hace como tres semanas, dos semanas tiene mi tanque. Ok, muy bien. Después tengo una Pectinia. Ajá. Las Lobos. Tres Lobos, ¿verdad? Tres Lobos, dos son de Indonesia y una es de Australia, la que está delante, la adorada es de Australia. Ok. Es muy agresiva, entonces tuve la mala experiencia que yo todavía no sabía que, yo pensé que eran Lobos y las podías tener todas juntas. Que eran amiguitas. Ajá. Entonces las junté y atacó una y se la echó de un lado. ¿En serio? Sí, entonces, este, ya mejor las mantengo con su separación para evitar problemas entre ellas. Muy bien. Y luego veo que tienes tu Piedra de Soa, muy bonito. Mi Piedra de Soa, sí, ya se llenó. Tengo unos, este, Chalice. Ajá. El que está aquí chiquito en frente rojo es un Rainbow, también va a sacar sus otros colores. Ok, se va a arcar ya cuando esté más grande. Sí, un Chalice Hurricane, Miami Hurricane, que ese también crece a lo bestia. Al rato no vas a saber qué hacer con él, a ver a quién se lo vende, regalas, pasas o lo que sea. Así es, luego tengo, el verde es un Chalice Toxic. Ok. Y el que está a un lado de ese moradito, la verdad no sé qué Chalice sea. Ok. Creo que es un Nex, algo así me estaban comentando, la verdad no, no ubico el nombre. Muy bien, yo no soy muy experto en Chalices, fíjese. En nada, no te creas. Oye, ese, ese, ese como navajita que es ahí atrás, la fraqueza es una... Ese fíjate que se lo compré el Armand, también no me supo decir cuál es, es un incursante, pero me gustó el color, y dije pues, échatelo, pero si no, la verdad, la verdad no sé cuál sea, igual si saben, que en los comentarios lo pongan, ¿no? Sí, sí, buena idea. Tengo Fabias, una Fabia Dragon Soul, que es esta que está aquí, y las otras dos, no me acuerdo de sus nombres, y esas también me las pasó el ala. Ok. Ese se lo vas a ver, que nos pongan en los comentarios. Ah, sí. Ahí le hacemos presión al grupo. Sí, sí, sí. Y luego ya están ahí después tu piedra con este, Acan. Con Acan, exactamente, y van creciendo. Igual también las agarré con dos, cada, dos ojitos cada una, y ya se han reproducido rápido. Arriba tengo una Blastomusa. Ajá. También agarré un solo pólipo, ya son como cinco o seis en esa piedra. Va bien. Y Torch, se puso tímido, se cerró, pero es un Hulk. Ya se empezó a dividir, como tres cabezas ahí. Y voy a empezar a meter Torch. Arriba, no vamos a tener que hablar cuando sean más cabezas de eso. Sí, sí, sí. De hecho, me gustan mucho ya. También chiquitos. Ya vienen varios encaminos también para meterlos al tanque. Muy bien. A ver a dónde, ¿eh? Sí, a ver dónde hay los espacios. Adrián, fíjate que acabo de ver que todavía tiene como 30 centímetros hacia la pared libre. Sí. Pues tú aquí, mira. Ah, de hecho, todavía no sé que mi esposa no está, pero si yo, si con lo poco conocimiento que he adquirido ahorita, hubiera construido mi tanque, lo hubiera hecho un poco diferente, lo hubiera hecho un poco más largo, de unos 50, con unos 65 de fondo, y a lo mejor 55 de altura. Y también el mueble lo echa un poquito más alto para tener más espacio abajo. Sí, porque sí es medio complicado estarte metiendo. Yo creo que la altura de un mueble, unos 80 centímetros está bien. ¿Cuánto tiene este? Este tiene 80, de hecho. Yo le quisiera poner de por lo menos 1, 10, para que me diera también un poco más de espacio abajo para poder maniobrar por el metro de equipo. Ok, ok. Pero bueno, ahí yo siento que a lo mejor te queda muy alto el tanque, ¿no? Pero bueno, igual. Sí, digo. Si no está tan tarde, si se disfruta igual, pues chulada. La verdad, me gusta mucho cómo tienes acomodado el diseño, las adecuaciones que les he hecho. Me gusta mucho. Se ve muy bien, tiene mucho futuro. Vamos a ver en un añito cómo se ve. Sí, 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 sí. Y ahora sí creo que sería una buena forma para ver el crecimiento de los corales dentro de un año. Sí, y vas a tener que empezar a seleccionar, o sea, corales que si no esté plano, ¿no? Lo saco. Sí. Sí, o sea, lo uno piensa. Los quiero dejar a todos, pero llega el momento en que o selección natural, o si el que te gusta está abajo, pues quitas a quien le está tapando la luz, ¿no? Sí, no, de hecho yo creo que fue uno de mis errores que cometí de novato. Este, pues empiezas a ver corales y no sabes cómo van a crecer o qué tamaño pueden alcanzar o si son compatibles con otros. Ajá. Y le empecé a meter de todo lo que había. Este, me metí a las subastas con los compañeros que de repente publicaban que vendían corales y le empecé a meter un montón. De hecho ya empecé a sacar algunos que sí, como dices, te empiezas a hacer más selectivo y empiezas a enfocarte ya más a un sector de corales, a un tipo, entonces sí tienes que empezar a ver cuáles tienes que sacar o sacrificar, ¿no? Sí, de hecho yo creo que esa es una recomendación, ¿no? Para los que están empezando, que empiecen a ver qué es lo que quieren, que investiguen los requerimientos de lo que van a meter, porque de repente metes ahí una pieza high, plus, ultra, aussie, australiana, no manches, worldwide coral, y se te muere y te costó 15 mil pesos, ¿no? Sí, no, de hecho, bueno, este, cuando yo monté este tanque a los 3, 4 meses le empecé lo llené casi de corales, todavía no estaba maduro mi tanque, este, y me enfoqué mucho a bajar nutrientes, porque veía que los nutrientes y los nutrientes, entonces metí resinas, metí roa, metí biopellets, y los bajé tantos que me salieron dinos, en cuanto me empezaron a salir dinos, este, contacté a Adrián, porque de hecho Adrián me ha apoyado bastante con este tanque, y me dijo, ¿sabes qué? Échale un grito a Abraham, Abraham tiene ahorita dinos y está trabajando eso, he investigado mucho, y te puedo ayudar, eso fue hace como 6 meses, le dije, oye Abraham, este, me están saliendo dinos, y de volada me apoyó, afortunadamente fue cuando empezaron a salir, y no me duraron más de un mes, entonces sí, apenas, pero sí perdí muchas piezas en ese, es que son bien cañones, ¿viste la práctica que tuvimos ahí con Abraham? Sí, 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 vi el video bastante bueno, este, y tenía una agoniópora que compré por una colonia enorme, muy hermosa, que también me costó, me la gané una rifa, mi esposa, para que, no sé, de las de 100 pesos, exactamente, y desafortunadamente la perdí por falta, por experiencia, pues de mi parte, entonces sí, yo creo que sí será, que es un buen consejo para los que vamos empezando en este hobby es, yo sé que todo el mundo lo dice, que la paciencia, pero realmente sí es, si no tienes paciencia, sí, no, 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 este, yo, pues veo los videos de los demás compañeros, y pues qué más quisiera, que mi tanque ya estuviera así, ¿no?, de enorme, con las colonias, pero es un proceso, y tienes que dejarlo que poco a poco se vaya dando, para que tu tanque madure, y tus colonias vayan creciendo, y tus peces, y darle tiempo, sí, que estaba viendo que aquí, mira, yo creo que si le metemos 1.10, y hasta allá sí cabe un tanque como de Adrián, de hecho, este muro mide 1.80, ya lo medí, entonces si lo meto aquí, y sí le puedo dar la profundidad, pero bueno, así ya será, ya te pegarán después, sí, así es, ¿algún otro consejo, Rafa? Este, yo sé que puedes montar tu tanque con equipo básico, como lo dicen, pero si te quieres evitar muchos dolores de cabeza, y que conforme vaya creciendo tu tanque vayas metiendo más piezas, yo sí te recomiendo que puedas meter equipo de buena calidad, que sé que es un poco más costoso, y sí, se asusta uno al principio, sí, la verdad sí, pero después con el tiempo ya no tienes que invertir, pues allá, ahorita yo ya realmente ya nomás lo que invierto es para el mantenimiento del tanque, ya no tengo que comprar más equipo ni nada, entonces sí, una recomendación sería a los chavos que están pensando montar su tanque, si quieren tener un tanque de recife, es que desde un principio si puedan adquirir equipo, a lo mejor de un poquito de una gama más alta, pero que a futuro les va a ayudar bastante, y no van a tener que cambiarlo, y van a tener que hacer doble gasto después. Que yo creo que, por ejemplo, hay gente que dice, no, hay gente que inicia y luego lo deja, yo creo que los que lo traemos en la sangre, el hobby, luego lo sentimos, o sea, te enamoras y dices, no, sí es lo que quiero. Sí, no, y como dicen, empieza con un tanque chiquito, si no te gusta, pues ya lo desmontas y no gastaste tanto, pero no, o sea, realmente este hobby te atrapa y pues sí le inviertes, ¿no? Y te atrapa con ganas. Sí, sí, la verdad sí. Oye, Rafael, platícame de tu ciclo de luz. Ok, mira, mi ciclo de luz empieza con el radión, se empiezan a encender a las 8 de la mañana y se apagan a las 9 de la noche, las tengo 13 horas, pero las Orfec se inician a las 11 de la mañana y se apagan a las 5 de la tarde. Como para hacer la luz más potente. Exactamente, así es. Muy bien, y este, bueno, ¿cuánto consumes de luz con las lámparas? ¿Cuánto te consume cada radión? Ay, la verdad, desconozco, no, no he visto ese dato. Bueno, a ese lado lo conseguimos. Te lo debo, sí, la verdad. Y lo otro que te quería preguntar, tus parámetros. Parámetros, ok, manejo KH, lo tengo entre 8.3 y 8.5. Ok. Calcio, ese sí lo tengo un poquito alto, lo manejo en 500. Ajá. Magnesio, 1,420, 1,430. Es lo que te da el reactor, ¿no? Es lo que me da. De verdad, sí, y así te está funcionando bastante bien. Exactamente, sin ningún problema. Nitratos los tengo en 4 y fosfatos en 0.03. Ok, yo quisiera eso. Acabo de hacer medidas ayer y están por las nubes los dos. Pero bueno, así están felices mis corales. Sí, no, no, mientras estén bien, sin problema. Los tengo estables altos. Pues Rafa, muchísimas gracias por habernos recibido, por mostrarnos tu tanque. Al contrario, Lalo, gracias a ti por venir. Espero les guste y que la información que les dimos les sea de utilidad. Perfecto. Pues ya saben, riferos, no olviden suscribirse. Y pues nos vemos en el próximo capítulo de Oso Riff. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!